con lo cual vamos a diciembre a un compromiso casi casi del 100% de ejecución presupuestaria. La evolución, gracias a que nos ha hecho el recordatorio de en qué fase encontró el departamento, la presupuestación del departamento, cómo ha ido enriqueciéndose a lo largo de estos años, incluido lo que es la partida del 07. Y por último, todo lo que tiene que ver la presupuestación desde la perspectiva de género, como no puede ser de otro modo, y el rigor cada vez más abundante para que se vayan incorporando elementos que hagan esta presupuestación mucho más fina y mucho más exigente a todos los niveles.